El virus está en la casa Ya ha estado 23 Ya para qué, nena Y si te vas no vuelvas Que ya cerré la puerta Y si mañana vuelves te diré Que solo en mis sueños te encontré Y si te vas no vuelvas Que ya cerré la puerta Y si mañana vuelves te diré Que solo en mis sueños te encontré Te desapareciste como el viento a toda costa Ya intenté olvidarte estando en brazos de otras Sé que ya es muy tarde Voy a volver a buscarte Y solo en mis sueños no me permitirás tocarte Si es recuético yo ya me lo sé Promete tu mentira no volverá a caer Todas mienten, todos mienten Mejor tomemos una botella de agua ardiente Que nadie me venga a hablar de amor Que no ha sanado mi corazón Por eso vine a hablarles claro Enamorarse de lo físico hoy en día sale caro El que no te pide nada se merece mis regalos Que a ti te hace feliz A otro le molesta no pasa nada Siempre fue así Solo que en busca de mis sueños Y de mi felicidad Yo nunca me rendí Sigo pensando en ti No sé si tú en mí o quizás sí Pero no lo sé Busqué mis mensajes Y ninguno tuyo en ellos encontré Yo te dedico canciones, no hice ilusiones No te prometo carros, lujo, ni mansiones Pero si un corazón guerrero Inocidable como el acero Inocidable como el acero La familia, el amor lo primero Y si te vas Y si te vas no vuelvas Que ya cerré la puerta Y si mañana vuelves te diré Que eso no es mis sueños Te encontré Te encontré Te encontré Que eso no es mis sueños Solo es mis sueños Ya para qué Si siempre me ilusionas y te vas Me enseñaste a amarte Pero no olvidar Para enamorarse No es necesario una relación Nadie puede influir En lo que manda el corazón Tú lo sabes Yo lo sé Ambos lo sabemos Que no somos nada Pero nos comemos Nos extrañamos Pero ni siquiera nos llamamos Nos miramos en la calle Y no nos conocemos Que nadie se entere De lo que escondemos De lo que escondemos Y yo sé que mucho Están pasando por eso Que todo empezó como un juego Y con el tiempo Se mezclan los sentimientos Pero Ya para qué Ya para qué Ya para qué, nigga